Y esa noticia sorprendió amargamente a los habitantes de una colonia en San Martín y claramente a todo un país. Una madre habría asesinado a golpes a su propia hija. Maciel Méndez llegó a este lugar para conocer la versión de los vecinos. La vida de una pequeña niña de cinco años fue arrebatada presuntamente por su propia madre. En lugar de amarla y protegerla, le propinó una golpiza que habría causado su muerte, según versiones preliminares, por negarse a hacer la limpieza de su casa. Este desgarrador crimen ocurrió en el proyecto Santa Teresa de San Martín, causando mucha indignación. Por maltrato que por no hacer el oficio de su casa, que su mamá le dio una paliza. Ay, no sé ni cómo llamarle, ¿verdad? Porque una criaturita inocente, una bebé, pues, vea, apenas sus cinco añitos. La policía ha capturado a los padres de la víctima, una mujer de 30 años y un hombre de 29. Según los vecinos, no hubo ningún indicio de que algo malo habría ocurrido. Sin embargo, fue la presencia de los policías en el lugar lo que les alertaron de este caso. Supuestamente había sido en la noche, como le dijo a ella, en la noche, porque no, no, ni huía y como... No, pero no llovió ese día o no llovió esa noche. Porque la gente nada, nada, no se enteró de nada. Ni que la niña gritaba, cuando la estaban golpeando. Era enojada, enojada. Y yo creo que ni quería la niña. Que la maltrataba, la pobre niña. El ambiente en el pasaje 7A, donde solía caminar la pequeña, ahora se encuentra desolado y con una marca grande en los corazones de quienes un día la conocieron. Y esperan que se haga justicia. Con imágenes de Edwin Linares. Para Noticias 4 Visión, Maciel Méndez.